Bienvenido a la materia de dinámica de grupos a la clase número 3. Hoy estaremos viendo el subtema procesos grupales y como objetivo tenemos conocer los elementos estructurales de un grupo. La información que quiero compartirte en adelante te va a ayudar a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Alguna vez te has preguntado si se puede medir el rendimiento de los grupos? ¿Cómo es la toma de decisiones en los grupos? ¿O qué elementos intervienen en la gestión, el afrontamiento y la resolución de conflictos? En el transcurso podrás ir resolviendo estas preguntas. Quiero iniciar diciéndote y platicándote acerca de los procesos grupales. Estos subtemas que puedes ver en la pantalla son todos los procesos que sigue un grupo. Iniciaré diciéndote qué es una estructura grupal. Se refiere a todos los procesos dinámicos o estáticos que se dan cuando un grupo sea conformado. Son estos procesos elementales que le dan estabilidad al grupo. También se refiere al conjunto de aquellas regularidades pautadas en un grupo y que se mantienen sin muchos cambios por un tiempo determinado. En el aspecto dinámico, el grupo orienta su rendimiento al logro de las metas. También parte de la estructura de un grupo se refiere a las características que surgen debido a la interacción y a las normas que lo están regulando. Esta interacción da pie a las diferencias y desacuerdos normales que hay en toda interrelación. Con ello, pues también se genera desafortunadamente cierto nivel de estrés en los integrantes. También se refiere a la eficacia de un grupo que deriva de que cada integrante vaya ocupando la posición correcta con el fin de facilitar la organización. Repartir las tareas, asignar responsabilidades de acuerdo a estas aptitudes y habilidades que poseen sus integrantes. También se espera que haya habilidades para adaptarse, para relacionarse, para conectar con los demás. Es el engranaje donde cada elemento cumple su función para dar marcha al proceso y al logro de las metas. Otra parte importante en la estructura de los grupos surge de una interrelación con los integrantes que les da sentido y va estableciendo una pauta en el funcionamiento. Es decir, se da una respuesta de por qué el grupo hace lo que hace y los pasos que sigue para realizar determinadas tareas. Los elementos estructurales dinámicos de un grupo datan desde el momento en que nace el grupo y su desarrollo hasta que este grupo logra la madurez. Esta madurez que es enriquecida con la estabilidad que va logrando. Las relaciones de poder, la identidad, el nivel de influencia de algunos de sus integrantes, así como las relaciones que se establecen con otros grupos, dan fuerza e incluyen para que ellos puedan a su vez ser un grupo consolidado en la sociedad. Algunos de los procesos grupales son la cohesión. Déjame decirte que a mayor interacción hay más comunicación, mayor influencia social y más aceptación de las normas. Es el arrastre y la sinergia que genera el grupo. Hay un aumento de la productividad a reserva de que el grupo como norma tenga la no productividad. También se habla de una mayor satisfacción debido a que disminuyen los conflictos. Así el grupo es fuerte para resistir la presión del exterior. Como te decía, en esta sinergia, en este arrastre de fuerza que va consolidando al grupo y a sus integrantes. Pero, ¿cómo podemos evaluar la cohesión grupal? Déjame platicarte que de acuerdo al grado de atracción interpersonal entre los miembros, se va dando esta cohesión. También se valoran como un todo. Hay una identificación con el grupo, el interés que sustenta el sentido de pertenencia y de permanencia. Esta identificación permite que el individuo desee permanecer, dándole así fuerza al grupo. Otro aspecto importante es la relevancia de las normas en el grupo. Las normas, podemos considerar que son estas pautas, las reglas, pero también las expectativas que se tienen del comportamiento. Son transmitidas de manera intencionada, verbal o por un modelaje. ¿Te has preguntado si deben intervenir los integrantes en la elaboración de las normas del grupo? Si tú pensaste que sí estás en lo correcto. La participación aumenta el compromiso en el grupo. Se logra un sistema de regulación y de creencias compartidas. Así será más fácil internalizarlas, incrementando la conciencia del grupo. El exceso y la rigidez de las normas pueden ser contraproducentes. Puede generar resistencia en los integrantes del grupo. Otra de los procesos que se dan en el grupo es el estatus. El estatus es este valor que nos dan los otros. No se refiere precisamente al prestigio otorgado por una posición, sino depende de lo que otros consideran que la persona debe hacer. Son los otros quienes construyen el estatus que asigna a cada persona. De esta manera, se cree que a mayor estatus, mayor capacidad de tolerancia. La mayor estatus, mayor influencia en las decisiones grupales. El estatus puede repercutir en la autopercepción y la autoestima. Se ve afectado por el dinero, la profesión, la ocupación, el nivel educativo, incluso el género, la raza, las características biológicas, como la altura, el color de la piel, etc. Todos estos van siendo determinantes. Déjame decirte que el liderazgo es una parte sumamente importante en esta estructura grupal y en su dinámica. Definimos como liderazgo la capacidad que tiene una persona de influir en los demás integrantes de su grupo. Generalmente, esta influencia es para alentarlos al logro de metas y de objetivos. Entonces, se considera a un líder como aquella persona que es un modelo ejemplar de conducta. Se considera también a un líder como aquella persona capaz de conducir al grupo hacia sus metas. Y generalmente, pues son aquellos a quienes admiran por su esfuerzo, por su rendimiento y por su compromiso. Y bueno, existen muchos tipos de liderazgo. El liderazgo autoritario, donde se genera una apatía extrema y una gran agresividad interna. Esto provoca que no haya cohesión en el grupo. Por otro lado, el liderazgo democrático aumenta el rendimiento y la estabilidad. Generalmente, en este liderazgo democrático, se toma en cuenta a todos los integrantes. Se reconocen sus habilidades y sus fortalezas. El rendimiento grupal nos habla de aquel esfuerzo, de esta sinergia de la que te hablo para lograr los objetivos del grupo. El rendimiento grupal se puede medir por la manera en que el grupo, a pesar de las adversidades, a pesar de la oposición, a pesar de la competencia y de la interacción negativa que pueda tener con otros grupos, logra superar todo esto, salir adelante para seguir enfocándose en el logro de sus metas y finalmente concluir este objetivo. La toma de decisiones es también otra parte importante. Te platico que un estudio demostró que cuando hay unidad en la toma de decisiones, los individuos suelen ser más arriesgados porque se sienten apoyados. La información que aporta cada integrante del equipo permite que se expanda la visión de todos los aspectos que deben ser tomados en cuenta para la toma de decisiones. Es como un abanico que se abre y entonces los integrantes pueden ver y darse cuenta de los posibles riesgos, de las consecuencias, pero también de los aciertos que puede haber en estas decisiones tomadas en conjunto. La diversidad de pensamiento, de maneras de ser, de personalidad, tiene mucho que ver con el crecimiento de un grupo porque es la fuente de su riqueza. Hablemos ahora de la resolución de conflictos. Es inevitable que en los grupos, así como en toda relación humana, en toda interrelación se den conflictos, conflictos por las maneras diferentes de pensar, por las personalidades diferentes. Es importante entender que afrontar un conflicto no significa que vas a quemar todas tus energías, hacer esfuerzos titánicos o emplear bastante tiempo. Afrontar un conflicto, vamos a ver a qué se refiere. En primera instancia, debes percibir el conflicto como algo positivo. Generalmente las personas lo perciben como algo negativo que deben evitar a toda costa y que no les permite por esa idea ir a una búsqueda creativa de soluciones. El conflicto es una evidencia de que algo está vivo, de que hay vida, de que hay movimiento, de que hay energía y de que esa diversidad que compone o que constituye al grupo puede ayudar a un crecimiento, puede llevar a la solidaridad y puede llevar a esta unión de fuerzas, esta sinergia de la que hemos venido hablando. También es importante entender que hay algunas actitudes que suelen presentarse ante el conflicto. Primero hablamos de la competencia. Cuando la persona compite bajo este esquema de gano pierdes, donde lo importante es lo que la persona quiere, sobre sus metas, sin importar que pase sobre los demás. Solamente quiere ganar a costa de que alguien sea discriminado o excluido. referente a la acomodación es una postura más, quizá menos agresiva como la anterior, donde es perder-ganar. Pero aquí hay otro extremo, porque en este perder-ganar, la persona, por no querer enfrentarse a otros, aun cuando ello implica no dar valor a sus metas, a sus objetivos, no hacer valer su voz o sus puntos de vista, confunde el respeto, el hecho de ser educado, con que no se respeten sus derechos, con que sus metas queden incluso a medio cumplir. La evasión es pierdo-pierdes. En este tipo de actitud hay una falta de interés por el logro de objetivos, pero también por las relaciones interpersonales. No hay interés por el propio crecimiento, pero tampoco por el crecimiento de los demás. Entonces no se puede dar un espíritu de cooperación. Y finalmente, en la negociación compromiso, que es la más sana y la más adecuada, hay un deseo genuino de cooperar, de que haya de una manera equilibrada, una asignación de tareas para todos los miembros del grupo, con el único fin de que todos ganan. Hablemos ahora de los roles sociales. Y quiero que tú vayas pensando, ¿qué rol ocupas tú en los diferentes grupos en los que tú te desenvuelves? Los roles sociales son aquellas expectativas que comparten los integrantes de un grupo en relación al comportamiento de una persona que ocupa una determinada posición dentro del grupo, la conducta que un individuo modela dentro de un grupo. Ese es un rol social. Pero mira, te lo voy a explicar de una manera más sencilla. Desde una visión artística, podemos decir que los roles sociales es como interpretar un papel en una obra de teatro. Las personas o los actores van representando diversos papeles, pero también en diversos escenarios, así como tú te desenvuelves en diversas esferas que constituyen tu vida personal y social. Podemos hablar entonces y preguntarnos si el rol es adquirido o adscrito. ¿Tú te has preguntado si el rol que estás asumiendo en este momento te lo han asignado o tú te has acomodado a ese rol? Déjame decirte que el rol adquirido es el ejecutante lo va adquiriendo poco a poco por las actividades que realiza, por su esfuerzo, por sus habilidades para asumirlo y llevar a cabo las responsabilidades adjuntas. En tanto que el rol adscrito, pues no es elegido por la persona que lo desempeña. Se basa más en las características, las habilidades, las fortalezas que posee la persona y que son afines a lo que se requiere. Entonces, más bien te lo van dando, te lo van asignando de acuerdo a las habilidades. Pero también los roles tienen una clasificación. Fíjate, los roles de acuerdo a esta clasificación están orientados a las tareas, a las relaciones socioemocionales o a las relaciones personales. Y mira, vamos a iniciar hablando de los roles orientados a las tareas. En estos roles te puedes encontrar el rol del iniciador. Seguramente tú conoces a siempre esa buena persona positiva, fresca, que siempre está dando ideas y pues muchas, muchas maneras de innovar para asumir problemas y ejecutar las acciones. Tenemos el rol del informador. Es el que siempre promueve, brinda la información, siempre está al tanto de todo y suele ser muy, muy veraz y muy oportuno en la información. Tenemos el rol del coordinador. Se destaca porque generalmente reconoce las aportaciones, la relevancia de las ideas, de las personas y cómo éstas ayudan a hacer frente a los problemas y a cumplir objetivos. Ve viendo en qué rol encajas tú. Tenemos luego el evaluador. Es este típico que analiza, que valora y que siempre está pensando en estos avances y en la eficacia de los procedimientos que se llevan a cabo de manera interna en un grupo. Tenemos los roles personales. Los roles personales tienen que ver absolutamente con los rasgos característicos y únicos de la personalidad del individuo. Entonces encontramos al dominador. Es aquel que siempre está intentando imponer su control sobre el grupo y por otro lado está el bloqueador. Suele ser negativo, generalmente está de manera manifiesta o discretamente en contra de las opiniones y de los demás, incluso de sus líderes. Está el agresor, el que siempre pone en duda las habilidades y competencias. Como un agresivo pasivo, ¿verdad? Siempre está desaprobando las acciones de otros. Y el buscador de reconocimiento. Aquella persona que quiere ser vista, que siempre quiere llamar la atención sobre sí mismo, sobre sus méritos y sobre sus logros. ¿No te suena un tanto narcisista este rol? Por otro lado, tenemos los roles orientados a las relaciones socioemocionales. Estos roles que las personas van asumiendo y que satisface esta necesidad que se tiene en un grupo de llenar y de complacer esta parte afectiva, pero de una manera sana. Y mira, tenemos aquí al animador. Es el que alienta, es el que reconoce, el que siempre está de buen ánimo, sonriente, siempre está brindando empatía, afecto. Es muy hábil para llegar a acuerdos. Tenemos al armonizador. Es el mediador de los conflictos, que suele ser siempre muy prudente, actuar con mucha prudencia. Y el observador siempre puntualiza los aspectos positivos, pero también los negativos no se le escapan. Y finalmente, el seguidor. El seguidor suele aceptar de manera tranquila y flexible las ideas de otros. Generalmente, pues suele ser un espectador. Hablemos ahora de los conflictos de los roles. Como te decía, pues es inevitable, ¿no? En toda relación humana llegar al conflicto. Entendemos como conflicto de rol que surge de las exigencias que resultan incongruentes para trabajar en el grupo. Entonces, hablamos de que cuando hay una lectura inadecuada de la situación social y de las expectativas, para saber qué rol seguir, se puede generar un conflicto. También puede suceder que las personas ejecuten un rol social en una situación que no le corresponde. Es decir, se ha dado una transgresión de rol o un conflicto de rol, dando lugar a una discrepancia en las expectativas que se han puesto. Las naciones y las recompensas que imparte la sociedad garantizan sí o sí la actuación de los roles sociales. Parece muy condicionado, ¿no crees? La importancia de los roles en la vida social definen el lugar que una persona ocupa en un grupo, pero también en la sociedad. El rol social contempla una manera particular de relacionarnos. Incluso adquirimos un lenguaje muy particular de ese rol que asumimos. La incorporación de determinados hábitos y de ciertas conductas que deben actuar en congruencia con ese rol. La persona se apropia cada vez de su rol. Imagínate que el rol es como un sombrero. Cuando tú te lo pones, te lo pones de la manera que crees que se te ve mejor. Así es como vas asumiendo los roles sociales. Con esto, damos fin a este tema. Yo, por mi parte, agradezco mucho tu atención. Gracias. 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 Gracias.